Los hombres mexicanos llevaban en costales a 13 monos y 3 tucanes. Al momento del hallazgo por las autoridades de Diprona, se confirmó que un tucán ya estaba muerto. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, apoyó en la labor de resguardo para los monos y tucanes. Sin embargo, confirmaron la muerte de uno de los mamíferos. Lamentablemente, uno de los tucanes ya estaba muerto. Y en la madrugada del día de hoy, nos informa el Centro de Rescate Antiguo Exotic, donde están en calidad de depósito y donde realmente nos están apoyando para rehabilitar a esos animales, nos indicaron que en la madrugada de hoy falleció uno de los monos capuchinos. Un poco, digamos, lo que pudimos ver de estos animales, de cómo los estaban transportando de forma ilegal, era que estaban en costales. Entonces, digamos, algunos monos tenían heces todavía en la boca, estaban totalmente deshidratados, golpeados. Se desconoce cuántos días llevaban dentro de los costales donde fueron encontrados. Y esto, pues, provocó, ¿verdad?, digamos, el que uno de ellos haya fallecido. Realmente, nosotros hacemos un llamado a la población, y aprovecho este medio para decirles que el tráfico de vidas silvestres no se debe dar en el país, que debemos de respetar a los animales. Como CONAP repudiamos este tipo de hechos. Miren, en el país ya está la ley de bienestar animal, incluso. Está la ley de áreas protegidas que menciona también que el tráfico ilegal de vidas silvestres puede ser penalizado de cinco a diez años de prisión. Según investigaciones preliminares, los monos y tucanes eran llevados con destino hacia México a través de bandas que se dedican al tráfico ilegal de la fauna silvestre.